Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar, y al oído vas a gritar Siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar, y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa es la ensería, te queda divina, íbamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penía, pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Qué dice para amanecerte, cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero no de nosotros, oh, oh, no puede saber ser Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pegar si sacamos la porno, baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar, y al oído vas a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar, hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dj La Award of the Award outlined rainbow oh Oye, you talk 14 Y esta canción la hic編 pa' ti Ya sabés quién Oye, ya, ya y jaj jā jaj 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 Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Oye, oye, escucha como nos conocimos Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Y hacia la juguetona como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Mátame con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Quitémonos ya la ropa casi desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi ley Yo soy tu malo, my baby Amigos con derecho, tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Uh, 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 uh Maluma, baby Uh, uh, uh Dímelo, rey Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Colombia, México Worldwide, baby Baby, qué malo Hace rato que no soy nada De ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos pergeamos Y nos prendemos Pa' la seca Algoée Pero Cuando nos emborrachemos A de reggaetón Ponemos Y nos vamos A donde Nos podemos Querer Y Nos podemos Comer Papi Nos perdemos Nos pergeamos Y nos prendemos Pa' la seca Algoée Y cuando Nos emborrachemos A de reggaetón Ponemos Y nos vamos a donde nos pudimos querer Y nos pudimos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal, estoy a poder asar Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú me partiste el corazón No, 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 no Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema No te gusta estar rodando porque jamás nena Ah, ah, ah Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gastas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay Uh, oh, oh, oh Uh, oh, 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 oh No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Oh 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 Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay mi corazón Mas mi amor no tem problema No, no Que ahora va sobrar entonces Que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Você vacilou primero Nosso caso acabó Oh 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 No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Oh 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 Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Chao, chao Nao Se Falar Muito Ben Portugues Mais Quero Aprender Pretty 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 Baby Daddy Baby Maluma Baby Maluma Baby Te Apenas Maluma 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 Y Maluma Das No 3 Tu Fortu Te Apenas Pej Dos Y felices los cuatro No importa el que dirán No gusta así Agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo baby No importa el que dirá No cuesta el fin Kevin A.P.G. Chame ingenio Y siempre que se va regresa a mí El código secreto baby No importa el que dirá El igualza No cuesta el paracuá Así lo quiso el destino mami No importa el que dirá No importa el que dirá